Rescindimos de 4 o 5 jugadores que ya saben quiénes son y también hemos potenciado por lo menos el sector ofensivo con la salida Archio y la llegada de Fernando Fernández, goleadores área, creemos que es el goleador que no teníamos el tipo de jugador para Cerro, un Moreno Martin que va a ser la pretemporada, hace un año y medio no va a ser pretemporada por lo menos si no es más y ya con la vuelta y la expectativa enorme sobre la Pantera Morales y también Romero que ha terminado bastante bien el año. Y dentro de los pocos que hemos traído, que fue Fer Fer, que siempre estábamos hablando con él. ¿Se cumplió uno de tus anhelos, presidente, de llevarlo a Fer Fer? Hace rato que quería llevarlo a Fer Fer. Cerro necesita ese goleador área, tiene varios goleadores, pero ese goleador área que siempre tiene una buena ubicación estaba faltando, por eso es que creemos que la pretemporada va a ser oportuna para acá, uno de ellos teniendo diferentes alternativas, desde Romero, pasa por la Pantera que está de vuelta, la gente le va a llevar un poquito de ritmo, va a alcanzar el ritmo que quiere. Moreno Martin que va a ser pretemporada, es una expectativa grande, tenemos en él, vino un parate año y medio o más para tener la oportunidad de mostrar realmente lo que vale, que es lo que nosotros también esperamos. Y después Alpio así que se quedó Fer Fer Fer. Pero es imposible no tocar el tema a Moreno Martin también, se espera mucho más de él. Claro, por supuesto, pero él tiene más de un año y medio siempre temporada, no podemos nosotros pretender que tenga más rendimiento. Ahora vamos a verle, ahora yo le tengo más expectativa a él, en Sincena ya está. Espero que se pueda dar, vamos a ver. Pero si viene una oferta por él, porque se hablaba bastante de que Bolívar, de que no sé qué historia, si viene una oferta por él, ¿ser reporteño lo prestaría? Hay ofertas, pero no, ya es parte de nuestro plantel. ¿No se mueve este año entonces de Cerro? No, no, no queda pretemporada, lo trajimos para que nos den muchas más cosas, así que vamos a hacer el aguante y vamos a salir adelante. Claudio, ¿quién nos renueva un año más y se va a Banfield? ¿Ya está eso? Sí, sí hemos acordado como un acuerdo con el cuerpo técnico su salida al Banfield argentino. Vuelve a su país con un contrato de ampliación con su club, que es dueño, que es Cerro Porteño. Un poco de cambio de aire, un gran jugador como él. ¿Qué esperemos usted de vuelta? Si es que yo aquí la dirigen, porque nunca se sabe. Ojalá que le vaya bien a él, a su familia deportiva, hablando principalmente, y que podamos disfrutar de este, en un mediano plazo, un corto mediano plazo en su retorno. Veremos qué pasa. Y Pulpito Duarte, presidente, se habla de Vasco, de Cruz Azul, de San Luis, de tantos equipos. Hace dos años estamos hablando de varios clubes. Hoy es parte del plantel, está haciendo pretemporada, y no sería raro que siga con nosotros. Es lo más probable y tenemos mucha expectativa positiva. También tenemos una conversación de si existe una oferta interesante de verdad, dejarlo ir, porque también está esperando esa oportunidad él, su familia. Más todavía recientemente casado. Vamos a tener que conversar si surge algo más importante en algún momento. Pero hoy por hoy es hombre puesto en el equipo y para nosotros toda una garantía en la saga central del ciclón. En el caso de Alan Rodríguez, por ejemplo, ¿es cierto que el Crash Noir lo quiere, presidente? Veremos, veremos. Realmente estamos trabajando con todo el plantel completo. Veremos qué posibilidades hay. Siempre surgen algunos nombres. Entonces, lo veremos ya en estos próximos ocho o diez días. Tratando de que el equipo no tenga muchas variantes. También veremos si viene algún que otro jugador. Veremos también si llega un periodo más hipotécnico. Hay cosas que yo no estoy cerrado a esa posibilidad. Ustedes saben, esto recién empieza y cerrado también puede tener alguna que otra sorpresa. ¿Cómo tomó lo de Fernando Ovelar? Me imagino que en parte una decepción también porque es un hijo de la casa y que se haya ido de esta forma. Cerro Porteño hizo hasta lo imposible para retenerlo. Sí, se veía venir. Te podría decir así. No me siento responsable de eso porque si no se puede, se tiene que ir. La forma, absolutamente en desacuerdo yo, porque no es la forma en que el club forma un jugador, va a ganar redundancia, pero que representantes de importantes de estas organizaciones, destaquen un jugador con un trabajo para renovar, queriendo retirar la responsabilidad del club. Hace años jugando, con catorce años marcó un récord. Por eso siento un poco su partida, pero tampoco siento que haya valido la pena con esa falta de disposición de todos, de todos, ¿verdad? Porque un jugador que no ha demostrado grandes cosas tampoco puede ganar cualquier dinero descomponiendo todo el resto. Eso hay que entender, ¿verdad? Ahí se echan a perder. Ya se echaron a perder muchos. El jugador tiene que hacer su carrera en el exterior y tiene que saber y mostrar su nivel en el equipo cuando le toca jugar. A él le tocó jugar. Tuvo varios años para hacerlo, cuatro años, que si no se puede afianzar, no le podemos culpar justamente al mayor precursor de los jóvenes en Paraguay, como Francisco Chiquiácea. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? En el entorno de él, no en el club. Presidente, en su momento Francisco Arce dijo, si se van los que se fueron, Rolón, Riveros, iban a necesitar un central y si se lleva Pulpito, dos. Se fueron dos. ¿Cerro va a traer ese central o no? Bueno, Cerro ya ha firmado ese acuerdo que ustedes saben del jugador que ya hemos hablado. Ahora veremos otra semana si vamos a necesitar otros más y ver cómo termina esto. Me gustaría saber tu opinión de o qué te pasó por la cabeza en el momento que te enteras lo que había manifestado Mateo González, por ejemplo. ¿Qué le pasó así por la cabeza, presidente? Mateo González vino de un parate muy importante que sí vos sabés, ¿verdad? Cerro hizo un esfuerzo para traerle en el momento en que él estaba sucedido. Entonces, ¿cómo venir en un mes de septiembre a mes y medio que termine un campeonato, a un mes y medio, pero como marzo, para compartir un comentario que vos crees interno cuando ni siquiera fuiste parte del plantel en todo el año? Entonces, claro que esas cosas ocurren, que los jugadores cometen errores como cualquiera. Así que nada más, ¿qué más te podría decir al respecto? O sea, si yo confundí, hacer comentarios como eso, por supuesto que hacer confianza al plantel sobre lo que vos puedas decir y también sobre lo que puedan creer vos. Por eso que la opción principal era, así como vino y se fue, todo fue fugaz, pero fue ya con el equipo técnico que no le gustó esto, no le gustó a nadie, nada más. Hola y chao. Finalmente se le dio una salida elegante a su llegada y nada más, sin conflicto, ojalá le vaya bien también. ¿Pero Cerro no llegó a comprar el paseo o compró al final? No, 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 no. Era un préstamo y nada más, pero por algo pedimos que vuelva. No pedimos para que venga a hablar el próximo, pedimos para que venga a jugar. Esta ida de Claudio Aquino, ¿abre la posibilidad de que venga algún otro jugador como para cubrir ese hueco? Y eso vamos a ver con el cuerpo técnico y departamento de fútbol a partir de mañana. Javier, ¿vale? Digo que le llamaron de Cerro. No sabemos a quién le llamó, estamos tratando de averiguar. No, y por eso te digo, yo no sé, nadie le llamó y dice ahí, no sé. Presidente, hace poco sonó también un jugador, un colombiano que ya estaba en el aeropuerto, que ya venía a desembarcar en Cerro Porteño, de apellido Urrego. No, mentira. Esa era una mentira enorme. Urrego o Borrego era. Urrego. Ahí ya respondiste, creo. Presidente, por último. Sin comentario, sin comentario. Eber Aquino, nuevo director del departamento de árbitros. Para mí puede ser una acertada, primero porque es paraguayo, tiene mucha experiencia, pero que lo demuestre en la cancha como se dice. Tiene que demostrar en la cancha, no le falta nada para destacarse y ojalá que sea así. Gracias. 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 Gracias.